Música Bienvenidos a todos a un nuevo programa del Garage Esta vez desde el Museo del Automóvil Club Argentino preparamos un programa especial para los fanáticos de los fierros Si sos uno de ellos no te lo podes perder Y ahora te muestro apenas un poquito de lo que vamos a tener en el programa Vamos con los avances Música Este Chevrolet cumple 75 años y te invito a conocerlo La marca Cadillac de gran prestigio en el mercado americano La marca Cadillac de gran prestigio en el mercado americano Se animó a fabricar un auto en Europa y no solo eso Sino que para redoblar la apuesta lo hizo con motor diésel Se llama, no me acuerdo como se llama Música Se llama B.S.L. este modelo Y te lo... ¿Qué? B.L.S. B.S. B.S. Digo B.S. Bailándolo sábado Se llama B.L.S. Y el Garage se lo presenta en forma exclusiva Porque al menos por ahora no va a llegar a nuestro mercado Y desde el Automóvil Club Argentino Esta nota que preparamos especialmente para vos Una vez más nuestro diseñador estrella José Luis Denari Se puso a trabajar para nosotros Y nos cuenta todos los detalles de esta máquina Música Siempre te cuento de grandes eventos Pero ¿qué te parecen? En 60... Ah, en el cosito de ese Justo Ay, me parece que me lo voy a sacar la mierda No, no, no No, perdemos la continuidad Continuidad Ya te conté varias veces Varias veces Sobre grande eventos Ya te conté y loco recatate Siempre te cuento de grandes eventos Pero decime ¿Qué te parecen? 60.000 motos reunidas En el evento de motoqueros Más grande de los Estados Unidos Nos vamos a Laflin, Nevada A conocer las mejores motos custom y choperas Pero antes Tenete algo bien fresco a mano Porque en esta nota Lo que sobra es el calor Música En esta parte del programa Nos ponemos un poco nacionalistas Por un lado El Pato Deporte Nacional Y por otro lado El Torino Emblema de la industria argentina Durante varios años Para mostrar a ambos Elegimos el camino De la comedia Y mediante una ficción Te los mostramos de esta manera Uno, dos, tres Hola a todos Bienvenidos a un nuevo La verdad que el video Cuando el video no hable Arrancamos Uno, dos, tres Y este programa del Garage Ah, este habla Y hemos llegado al final De este primer bloque Pero todavía queda lo mejor Así que yo que vos Me quedo ahí sentadito Si hay un lugar en el mundo Que tiene el marco ideal Para hacer el evento De autos más lujoso Es la ciudad de París Allí miles de coleccionistas Privados Nos muestran Sus autos antiguos Y clásicos Donde algunos Alcanzan un precio sideral ¿No me crees? Vamos a verlo primero Me sonó todo Se llama Gaucho Este vehículo militar Es un proyecto conjunto Entre el ejército argentino Y el brasilero Es liviano Aerotransportable Y tiene la característica De que se puede apilar Lo probamos en una pista especial Para analizar su comportamiento Y queremos que vos Lo disfrutes como lo disfrutamos nosotros Uno, dos Esperá ¿Pero yo dónde miro? ¿Miro allá el poquito? Ahí, ahora miro al espejo Ahí está perfecto Y después cuando te enfoco A vos Me huele la pose para decir El copete es tan cómodo A los que creían Que el tuning y el glamour No iban de la mano El garage les demuestra Que están muy equivocados Desde Aranjuez Y con un castillo de fondo Increíble Véanos presenta Su Ford Puma Con un innegable estilo rococó No me dejes sola Que todavía queda la segunda Es una palabra Es como cuando la uno con la otra Corriste Vos no Vos quédate ahí Que todavía queda mucho más del garage ¿Qué? ¿El qué? Todavía no lo tengo que decir Porque todavía me quedo toda la frase El garage Dos y tres Ay, en París me colgué Una nota no nos alcanzó Para mostrarte todo el lujo Que había en París Es por eso que cruzamos el océano Para mostrarte el Retromóvil 2007 Desde la ciudad más austral del mundo Y acompañados con la más linda música clásica Nos vamos a conocer La nueva versión del Passat rural De la mano de Volkswagen Que no para de sorprendernos Y desde el Museo del Automóvil Club Argentino El garage ha llegado a su fin Acordate que si nos extrañas Durante la semana Te ofrecemos nuestra señal de cable El Garage TV Las 24 horas Y si salís a pasear en tu auto Acordate de abrocharte siempre El cinturón de seguridad Nosotros nos vemos el próximo domingo A las 14 horas Por Canal 13 Chao Gracias por ver el video